Así está la cosa. Si la misión fracasa, tú mueres. Si descubrimos que la información que nos des es falsa, tú mueres. Si descubrimos que tienes matrículas personalizadas, te mueres. ¿Qué? No. Si tu ropa no combina, te mueres. No. Si toses sin taparte la boca... Carly, esas últimas tres cosas no aplican. Aunque, no debería decirlo, pero no es una invitación abierta para que tosas sin taparte la boca. Necesitamos que conduzcas el autobús con nosotros dentro y pases a los guardias de la entrada. Pasando la entrada, te usaremos para pasar el lector de retina. Hay cámaras de seguridad en todas partes. Sí, ya estamos en eso. Neutralizaremos a los soldados y entraremos. Una vez adentro, nos separaremos en equipos. ¡Estoy caminando de un lado a otro! Ok. Nos llevarás a Ratcatcher y a mí al proyecto Starfish. Yo voy con ustedes porque no confío en él. No, no, no. Tú vienes conmigo. Necesitamos nuestra experiencia para poner los explosivos en el primer piso y hasta el techo del edificio. Una vez fuera, hacemos volar esa cosa y nos vamos. Es algo suicida. Bueno, ese es nuestro sello. Amo la lluvia. Son angelitos viniéndose por todos lados. Nos descubrirá. ¿Sí? ¿Me dejo también? No, 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 no.